Y comienzo por preguntarle si en el primer trimestre del 2025 nos vamos a quedar sin agua en Bogotá y va a tener que entrar los militares y sacar a los habitantes de la capital. Bueno, muy buenos días, Alejandra, Andrés, un saludo a todos los televidentes que nos acompañan en esta mañana. No, no hay riesgo de que nos quedemos sin agua en Chingaza o en Bogotá en los primeros tres meses del año entrante. Hay que ser muy cuidadosos con las afirmaciones que se hacen en un tema tan delicado como el acceso al agua por una ciudad como Bogotá. Nosotros hemos tomado precisamente las medidas necesarias para garantizar que eso no suceda. Desde abril de este año estamos trabajando particularmente con el racionamiento como una medida coyuntural que nos ha permitido ahorrar agua de tal forma que tengamos agua suficiente para enfrentar el reto que tenemos en términos de reducción de afluencias al sistema Chingaza. El tema importante que hay que mencionar también es que no es un embalse el que surte el agua de Bogotá. Es un sistema que tiene tres componentes. El componente sur, que es el agregado, el dorado, que trae cerca del 5%. El componente de Chingaza, que tal vez es al que se refiere precisamente el presidente, que históricamente ha traído el 70% del agua a Bogotá. Pero gracias al avance en la optimización que hemos tenido este año en la operación de Tibitoc, de la planta del agregado norte, hemos podido reducir lo que traemos de Chingaza de un 70% a un 50% del agua. Es decir, de cada 10 litros de agua que se consumen en Bogotá, en enero se consumían 7 de Chingaza, ahora se consumen 5. Y pasamos a aumentar lo que se trae del agregado norte, que es el tercer componente. Entonces es importante tener en cuenta cómo funciona el sistema. Finalmente, les digo una cosa importante. Ayer se reunió la instancia encargada de recomendarle al presidente de la República si se debe decretar o no un desastre. Analizaron la información que se tiene sobre Bogotá, lo que presentó el Acueducto de Bogotá también, y el IDJER de Bogotá, y esa instancia que es convocada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, recomendó ayer de manera unánime no decretar el desastre en Bogotá. Seguir avanzando en un plan específico para la ciudad, para garantizar que avanzamos en resolver ya no solamente la coyuntura estos próximos meses, sino también los próximos años. Entonces, en resumidas cuentas, no hay riesgo de quedarnos sin agua. Si hay una situación difícil, las medidas que hemos tomado nos sirven para superar esta situación. Tenemos que mantenerlas, pero no hay que apelar al pánico porque eso no va a solucionar los problemas. Tenemos que trabajar de manera conjunta y con sustento técnico.